Hey, hey, what's up? Yo soy Miguel Tetros, so, ya sabes Goza, Saúl Jiménez, mi compadre Apoquí Y mi compadre La Garza, aquí es Mérida Paquito, Paquito Miguel Temo, Los Temos En el disco Puebla, goza La princesita, Johanna Goza, en el disco Puebla, y se archiva Goza, mi compadre Pastilla Sticks Goza, mi compadre Venga, so, blanca Goza, mi compadre 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 Goza, mi compadre